Hola que tal gente, como van? Espero que se encuentren super bien y en esta oportunidad pues vamos a ver una herramienta super útil pero en este caso es muy esencial para aquellas personas que cuentan con un teléfono iPhone. Ya sabemos que en este canal está todo dedicado para teléfonos Android, pero yo sé que muchos tenemos conocidos o familiares que usan iPhone y en algún momento necesitarán una herramienta como la que vamos a ver a continuación y ustedes pues se las podrían recomendar. Se trata de un programa muy potente que nos ayudará a recuperar absolutamente toda la información que necesitemos de un teléfono iPhone desde fotos, conversaciones de WhatsApp, mensajes de texto, contactos eliminados, etc. Este programa se llama iPhone Date Recovery que incluso es compatible con iPhone en la versión iOS 12. Desde aquí puedes recuperar información eliminada, por ejemplo si tu teléfono se bloqueó y necesitas recuperar tus archivos y cosas importantes antes de llevarlo al servicio técnico o quizás la pantalla se dañó y necesitas también recuperar toda la información, etc. Incluso puedes recuperar historial de llamadas, notas, mensajes de texto, mensajes de algunas redes sociales, audios de voz, mejor dicho, un montón de información podrás traer de vuelta. Para obtener este programa es muy fácil, solamente entras al link que te dejo aquí debajo en la descripción de este video, ese enlace te lleva a esta página web. Aquí tú llegas y descargas la versión gratis e instalas como cualquier otro programa en tu PC. Si acaso decides comprar este programa entonces ingresas tu correo electrónico y el código de activación, de lo contrario simplemente le das aquí en prueba gratis. Pues bien, ahora solo debes conectar el iPhone al PC por medio del cable de datos y esperar que tu ordenador lo reconozca. Ahora ya vas a seleccionar todos los archivos e información que quieres recuperar, tanto archivos borrados o eliminados, como archivos o información que ya tenías en el teléfono y que por alguna razón no la puedes recuperar fácilmente, por ejemplo porque la pantalla está rota o se quedó bloqueado tu teléfono y necesitas recuperar la información que tenías en él o la que habías eliminado. Ahora le das por aquí en este botón de iniciar análisis y esperas unos cuantos segundos o minutos, dependiendo la cantidad de archivos que tenías en el teléfono. Y finalmente te mostrará toda la información que pediste traer de vuelta. En este caso, por ejemplo, recuperé historial de llamadas, mensajes, contactos y me recupera absolutamente todo, desde la información que yo había eliminado como la información que ya tenía en mi teléfono iPhone. El programa también te permite recuperar información desde una copia de seguridad de iTunes o incluso desde una copia de seguridad de iCloud. Incluso por aquí en esta esquina tenemos una herramienta para optimizar el teléfono o reparar algunos problemas del sistema operativo. Y pues bien, yo sé que la mayoría tenemos Android, pero sin embargo, como les decía al inicio del video, me parece que es una muy buena herramienta para tener en cuenta cuando necesitemos ayudar a alguna persona o quizás si tienes otro móvil y este es un iPhone, pues ya conoces el programa perfecto para salvar tu información. Gracias por ver este video, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!